Y venimos a adorar. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y ante él toda Jerusalén, y reuniendo al pueblo les preguntó, ¿Dónde deben hacer el Mesías? Ellos contestaron, En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, Y te informás sobre este niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que vayas yo también a adorarlo. Y la estrella que habían visto en Oriente, iba delante de ellos. A mi niño, que es un niño, que ha nacido en el portal, A mi niño, que es un niño, que ha nacido en el portal, a Rorró le canta María, molía le canta a José, y el niño le mira y sonríe, y yo te dice lo sé, ¡A Rorró le canta a María, molía le canta a José! Y el niño le mira y sonríe, ¡y yo te dice lo sé! Los rizcales de mi tierra, ¡Canten conmigo a mi Dios! Porque siendo rey tan grande, le hizo pequeño su amor. ¡Canten conmigo a mi Dios! Porque siendo rey tan grande, molía le canta a José, y el niño le mira y sonríe, ¡y yo te dice lo sé! Al portal voy a cantarle, con mi timbre quiero alegrar, ¡Alejanzo a María! ¡Alejanzo a María! ¡Alejanzo es un deportivo! Luego habiendo sido avisado en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino.